Venimos a filmar un challenge Tardeo una marcada de uno de estos pantalones Con el pantalón abajo El chile, el chile, el cachorro El chaparrito Un, dos, tres Tres, dos, tres Hola, hello mi gente Pues vengenme contarles que este día Nos venimos aquí a la antigua Filmar un reto que se llama Nalgadas chile Pues déjenme decirles que Esto va a ser un reto extremo para nosotros Porque nunca antes visto en la mira con cariño Así que esperamos el apoyo incondicional De esta gente aquí que nos den buenas nalgadas Claro que si A ver como nos sale Vamos a filmar un reto que nos manden De las redes nos pidieron Yo que se que era un aventado Vamos a ver Vamos a darle una marcada a uno de estos pantalones El chaparro con el pantalón abajo Vamos a pedir ¡Sí! ¿Qué perro que ese es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡ Estos postios, pero no están postios Es en puerta, puerta Que separe, que separe Que separe ahí Para alguien que separe Esa no, esa no se dio Pero bien duro Fuerte, fuerte Cachorrito, cachorrito Bueno muchas gracias chicas Adiós La cosa es que lo va a hacer con el chon abajo Así viene Cualquiera ¿Quién? Majo 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 Todos los que miran con la gorra roja Tiene que ser solo una Golosa No, 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 no Error, error Aquí se valen una, dos, tres, cuatro Las que usted quiera Uno, dos, tres No Muchas gracias chicas Salir a cumplir el challenge de la nalgada Vos te necesitas a quien pegarte Del team de la mira con cariño Le bajas el pantalón o así encima La nalgada no es aquella El chaparro El chaparro El chaparro Uno, dos, tres Uno, dos, tres De participar Si, si ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Este día nos venimos a filmar Un reto que los fans de las redes sociales nos pidieron Y yo sé que ustedes nos pueden colaborar Digo que sí Ahí está Inclínate Uno, dos, tres ¡Eeeeh! ¡Esa si tuvieron! ¡Esa buen chapín, ve! Hola, ¿no? ¿Spanish? Sí, no, sí ¿Spanish? Estamos filmando Un reto Challenge Me Por KO No 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 Tienes Mire 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Stop! ¡Stop! Señor, usted es casada, ¿verdad? No, viuda, viuda. ¡Otra, otra, otra! ¿Qué hubo? ¡Hello! Pues mi gente, hoy nos venimos aquí el Andigo Guatemala a masticar un poquito el English, que no pudimos nada con los extranjeros. La verdad, muchachos, vamos a filmar el reto de... ¡Lanviada a Charlie! Costó bastante, la verdad, pero vieran que esto salió divino, divino. Los muchachos, aquí vamos, miren. ¡Bien nalgueados! ¡Bien nalgueados! Entonces, ustedes no se lo pierdan, disfrútenlo y denle aquí suscribirte. ¡Like! 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 Me encanta, denle like. Esperamos que ustedes se unan al reto y ustedes no se pueden olvidar de mandarnos los retos que quieren que el Team de La Mira con Cariño cumpla. ¡Y nosotros los hacemos! ¡Claro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!